Música Vamos empezando, vamos empezando a darte la pastillita de la tic Coloca ahí, coloca Tipos de problemas inscritos, ¿cómo te pueden tomar en el examen? ¿Cómo te pueden tomar en el examen? ¿De acuerdo? Vamos colocando ahí, tipo de problemas, colócale asterico 1 Y vas a colocar así, mira Cuando interviene la edad La edad de una sola persona, ¿de acuerdo o no? Acá se recomienda hacer un diagrama lineal Estás aguaitando y creo que mi tierra, ¿estás mirando o no? ¿Sabes qué edad tiene en el presente la persona que vamos a solucionar? ¿X o no? La palabrita que te va a seguir esta mañana y esta semana en realidad Hace A años ¿Qué edad tiene esta persona? Si tiene X hace años Eso significa que es X menos Entonces, la palabra hace no es detergente Si no hace es pasado ¿De acuerdo? Pasado Otra palabrita que te va a seguir esta mañana La palabra es dentro Dentro de B años ¿Qué edad tiene esta versión? ¿X más B? No, no, no X más B ¿Y eso será el? Tú Ahora, una cosita Vamos retomando esto Hace Menos Dentro Más Le invito a colocarle así ¿Cuándo interviene? Luego le copia ya ¿Cuándo interviene la edad de dos o más personas? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Oye, una hora me preguntaban Me decían, profe, necesariamente son personas ¿Qué dicen ustedes? No, no Creo que sí, puede ser un animalito, ¿no? Puede ser, etcétera, etcétera ¿Qué recomiendan acá los especialistas, queridos hermanos? Acá recomiendan hacer un cuadrito así Mira, observa, observa No te vayas a perder ningún detalle, hermano Profe, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes decirme? Mire, acá generalmente se copian quienes Los sujetos Los protagonistas Por ejemplo, en forma genérica Le voy a llamar A Y le voy a llamar B Profe, ¿y acá qué va? Acá va el pasado El presente Y el futuro ¿Estamos o no estamos? Empezaremos diciendo lo siguiente ¿Sabes qué edad tiene A en el presente? Yo no sé, tú tampoco ¿Sabes qué edad tiene B en el presente? Vamos a ponerla ahí No te olvides ¿Qué palabra te va a perseguir esta semana? Hace A años ¿Me puedes decir qué edad tiene cada persona? El, 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 el El otro, el otro Qué lindo de verdad Me da ganas de llorar, hermano A ver, por acá ¿Qué pasa si yo te pongo así? Dentro de B años E más B E más B Qué lindo de verdad Una propiedad que quiero que hoy día te lleves a tu casita Ya, y de ahí le vamos a dar un nombrecito Profe, ¿qué vas a hacer? Mira acá Mi amigo ¿Cómo se llama usted? Daniel, ¿no? Daniel Sí le pusieron nombre, pobrecito Daniel Eh, ya saben con quién la relacionamos acá, ¿cierto? A ver que aquí hay algo escondido Por estas cámaras acá presentes Y esto va a quedar para el recuerdo Mi Chiclayo ¿Cómo te llamas? Mi Chiclayo María, ¿qué se llama, no? Rosa Ah, Rosa Obviamente estos chicos se han conocido acá, ¿verdad? Desde Chiclayo hasta Piedra del Toro Entonces, señores Estamos de toro A ver ¿Qué edad tienes ahorita, Daniel? Dieciocho añitos Rosita Veintisiete Bueno A ver Ellos se conocieron acá, ¿cierto? Pero ambos han tenido un pasado Ya le pregunto De repente estos dos son muy buenos amigos Y le dicen Mi amor, mi vida Hace diez años ¿Qué edad tenías? A ver, Daniel ¿Qué edad tenías hace diez años? Ocho Siete Ocho Ocho No se abrió Ocho Y viene veintisiete Hace diez Pero viste que va a haber un futuro entre ellos ¿Cierto? Bueno ¿Qué será? Solo el destino lo decide, ¿verdad? ¿Quién sabe? De repente estos dos chicos llegan nuevamente a juntarse ¿Qué edad te va a tener ese edad? Dieciocho Cincuenta y ocho años Cincuenta y ocho años Y mi amiga Así Pero bueno Está buena Gallina vieja da buen caldo Dice Bueno ¿Qué hago esto? Por molestar a sus compañeros Antemano, muchas gracias de verdad Por haberse prestado Por esto que quiero que te acuerdes ¿Qué cosa, profe? Mira, esto parece mágico Esto parece del corazón de Guantábala ¿Cuánto es ocho más veintisiete? ¡Dilo! 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 ¿Cuánto? ¡Dilo! ¿Cuánto es diecisiete maldiciones? ¡Dilo! 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 ¡Me imagina! Ah Profe, ¿qué más, qué más? Me está gustando Mira acá ¿Cuánto es dieciocho más sesenta y siete? ¡Vamos! ¡Efuérzate! ¡Dilo! ¡Agnuno de tres marceles de Jesús! ¡Ochenta y cinco! ¡Ochenta y cinco! ¡Dios mío, señor! ¿Y cuánto es veintisiete más sesenta y siete? Yo lo hago, yo lo hago ¡Ochenta y cinco! Profe, ¿dónde vas? Mi amigo, acá ¿Cuánto es ocho más sesenta y siete? ¡Dilo! ¡Yo sé que puedes! ¿Cuánto es ocho más sesenta y siete? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Siete setenta y cinco! Ya No sé qué dijo, pero dijeron un número Acá sería ¿Cuánto es cincuenta y ocho más diecisiete? ¿Cuánto es? ¡Siete cinco! Profe, ¿cómo le vamos a llamar esa propiedad? ¿Cómo le llamamos? ¡Dilo! Cuando ya estemos en el problema Yo le, ¿usted recuerda la propiedad del asma? Por favor, su mente quiero que te lleve a este momento O sea, Rosa y Daniel será la propiedad del asma ¿De acuerdo o no? Profe, ¿pero qué más me puede venir? Solamente tres cositas Acá acabo, ¿eh? Acá acabo con la teoría ¿Qué le llaman? ¿Sabe cómo le llaman los expertos? Le llaman así Criterio aritmético Aritmético ¿Cómo así, profe? Recuerda que estamos viendo edades ¿Qué año naciste? Primero ¿Cuándo es tu cumpleaños? Seis de mayo ¿Cuándo naciste, hija? Mil ocho... Mil doscientos... Mil doscientos noventa y tres ¿Su edad? Veintiún años Sí, está bien Dilo, dilo normal Veintiuno Suma esto, a ver Suma esto Suma esto ¿O no? Dos mil catorce Pero dice dos mil catorce ¿Yo lo puedo escribir así o no? ¿Qué dice el público? A ver, esfuércense ¿Cómo sería entonces la formulita, muchachos? Año de nacimiento Sigue, 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 sigue Más edad actual Igual Es igual Año actual Menos uno Retomemos esto La primera ¿Cuándo se cumple? Cuando la persona ya cumplió Años Y la segunda ¿Cuándo se cumple? Cuando la persona aún Todavía Quedamos de cuatro Bien, a ver Por favor Se ubican en la página uno Todos, todos, todos Quiero ver los sujetos de la página uno Todos agarrando la separata, por favor Luego vamos a resolver A ver, usted, mira Usted ya debe estar en capacidad de resolver este concepto ¿Sí o no? A ver, dice Fue Leofanto quien por primera vez ¿Leofanto eres quien fue, no? Fue un filósofo, un matemático, cierto, un físico Le gustaba el álgebra Hizo lo siguiente, mira Lo dejó esta increíble historia Dice así Fue Leofanto quien por primera vez Introdujo las letras y los signos Para notar Y ahí Su álgebra que se le llamaba ¿Cómo se llama el álgebra? Cinco padres Ya te cede al álgebra Que es simbólica actual Un problema atribuido ¿Cómo se le apoda a él? Mira, todo matemático Tiene una apoda Dejandría Dejandría En los tiempos remotos De esa idea Los sabios, los pechos ¿Sí o no? ¿Qué más? Y colocado en la lápida De su tumba Nos señala con precisión Que la tuvo al morir ¿Qué dice la lápida? Caminante Esta tumba contiene a Leofanto No va a salir la tumba Porque acá está Ah, viste Oh, gran maravilla Y la tumba dice Con arte la medida de su vida Escucha Dios hizo que fuera niño Una sexta parte de su vida ¿Ya? Añadiendo un doceavo Las mejillas tuvieron Su primera barra Y le encendió el fuego nupcial Después de un séptimo Y en la mitad De la medida De la de su padre Que viente, ¿no? Le arrebató A la helada tumba O sea, muere su hijo ¿No? Después de consolar su pena Cuatro años Con la ciencia del cálculo Llegó al término De su vida Dime Cuántos años Había Había vivido De Ofanto Cuando le llegó la muerte De cuatro Yo sé que está ahí Bueno Dice que la sexta parte Era la infancia ¿No? ¿Cierto? La doceava parte Ya le salió la barba ¿No? Ya se le empieza a engresar ¿Cierto? La voz La voz Un séptimo ¿Qué dice un séptimo? Se casó, ¿no? De ahí, no sé Se divorció La mitad Nomás le aguantó La esposa No sé Algo así, ¿no? Cuatro años Consoló la pena Y al final Le llegó la pelona Miren acá Mínimo Mínimo Observe acá Mi amigo Profe, ¿qué vas a hacer? Cinco más cuatro Mínimo Ocho o nueve Mínimo Mínimo ¿Debajo hay? No ¿Puedes decirme Cuál es el mínimo Común o no? ¿Ochenta y? Vamos a darle ¿Ah? Todos juntos A ver ¿Ochenta y cuatro Entre seis? Catorce Catorce Por X ¿Ochenta y cuatro Entre doce? Por X ¿Ochenta y cuatro Entre siete? Por X ¿Ochenta y cuatro Entre dos? ¿Ochenta y cuatro Entre dos? Por X Hablando Dígito hablando Hablando ¿Ochenta y cuatro Entre uno? ¿Y cuánto es Ochenta y cuatro Por nueve? ¿Ochenta y cuatro A ver, ayúdame ¿Nueve por cuatro? Llevo tres ¿Nueve por ocho? ¿Sententa y dos Y tres? A ver ¿Está bien o no? Confirme ¿Igual a quién? ¿Mentalmente se fue o no? Vamos, vamos ¿Catorce más siete? ¿Veintiuno más doce? Treinta y tres Tres más cuarenta y dos ¡Sententa y cinco! ¡Sententa y cinco! ¿Había ahí o no? ¡Sententa y cinco! Ya Es que no me tienen paciencia Más ¡Pasa acá! Ten feo, ten feo Ocho Cuatro X Esto está sumando Pasa Dame, dame, dame ¿Cómo que toma? ¡Avance! ¡Oye, toma! ¡Nueve! 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 hacerla 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué edad tiene Yuli? Los primeros. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad? X añitos. ¿Los estamos o no? Ahora mira acá, ahora mira acá, ahora mira acá. Regálame acá una miradita así bonita. Dios mío. Ya me pasaste ya. Dísela. Si cuando se le preguntó respondió. Si a la edad que tengo. ¿Qué edad tiene ya? X. Eso. Ya. Más siete y medio. Ese número te sigue también. Siete y medio. Siete y medio es 7.5, ¿sí o no? Sí. Claro. Pero obviamente estaría mal, ¿no? Porque alguien, ¿qué tal si alguien dice? Amigo, ¿tú qué edad tienes? Ay, yo tengo 17.5. ¿Entiendes? Bueno, son problemas hipotéricos. Síganme. Se le resta, o sea, a todo esto se le resta ¿quién? Mi edad, pero menos ¿cuánto? Siete años y medio también. Siete y medio. Siete punto. Sí. ¿Y qué se obtiene? La de Yuli. ¿Qué tiene Yuli? ¿Me acompañas a resolver? Vamos. X más siete punto cinco menos. X menos con menos. No se olviden, amigo. Hagan su uso de final. Se va. Sua. Sua. Siete punto cinco más siete. Ya tiene Yuli. Es la palabra de Isaibe. No. 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 Yuli. No. No. X. La palabra que dice ahí ve. Dentro de cuarenta años. ¡Más! Más cuatro. ¿Cómo planteo eso? X más cuarenta. Qué lindo. De verdad. Da gusto, así, güey. X más cuarenta. ¿Qué dice? Será... Oye, oye. ¿Sabes qué significa la palabra será? Colócale ahí igual. Igual. ¿Qué significa igual? será el doble ¿de quién? ¿de mi edad actual? actualmente ¿de qué es eso nada más? vas arrestando acá y se va a donde se va hoy a pie del toro ¿te va? ¿te lista? observa acá hace 5 años sugerencia, escribe ¿qué pasó hace 5 años? lee, lee, lee ¿qué pasó hace 5 años? ¿nuestras edades estaban en relación de 5 a? oye, oye, oye ¿sabes plantear eso? mi presente yo tenía 5 y tú tenía cuánto pero hay un detalle estaban relacionadas ¿y quién lo va a relacionar? la constante ¿Brasil, Brasil? acá basta que tú leas escúchame compadre basta que tú leas están relacionadas y tú ya pensando en acá ¿está bien o no? está bacán pero eso pasó ¿hace cuánto pasó eso? hace 5 años ¿puedes decirme tú qué edad tienen en el presente o no? 5 a 5 pasan 5 añitos ¿verdad o no? o sea, tendrías 5K más más 5 ¿ves que pasó 5 años? tendrás 5 años más tú, 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 tú 3K más 5 profe, ¿por qué haces eso? porque si tú lees ¿qué pasa? mira, mira dentro de 25 años allá dentro de 25 o sea, que de aquí hasta aquí ¿cuántos años sumaré? ¿puedes decirme tú? ¿qué edad tendré yo ahí? 5K más 30 profe, no entiendo yo soy medio 5 más 25 30 3K más 30 3K más, muy bien ahora, ¿qué pasó dentro de 25? ¿tú edad? ¿tú edad? ¿qué edad tienes tú, hermano? 3K más cuánto? más 30 será a la mía dice ¿cuánto es la mía? la mía yo, 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 yo 5K más ¿cuánto será esta relación queridos hermanos? de 5 a 7 yo le pregunto a usted ya te da el pelo resolvemos hemos practicado hasta decir basta ¿sí o no? señora, señora empezamos vamos 5 a 7 hoy, hoy, por 7 dale 21 dale 210 ahora esto por 5 25K sigue esforzándote 5 por 30 listo ahí voy, ahí voy este 21 pasa restando a 25 este 150 pasa restando acá la tabla de 60 60 entre 4 ¿cuántos años tengo? aquí está nube voladora sa goku ven acá yo 5 por K pero dame K dame K esfuérzate ¿cuánto es 5 por 15? 75 más 8 más 5 ¿da cuenta? 100 está no ya 2 2 2 2 3 están 100 hasta 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 7 7 8 9 10 13 20